Sí, hoy venía muy contento porque venía a desmontar la mentira, a desmontar toda esa infamia, toda esa calumnia que han montado en nuestra contra y queríamos decirle al país y a los magistrados que siempre la verdad a veces tarda, pero la verdad siempre es mucho más fuerte que la mentira. Y veníamos aquí emocionados con nuestro pueblo, con nuestros electores, a decirle a los magistrados por qué no hay delito. Lo principal que queríamos decirle es que yo nunca he utilizado un solo bolívar de fondos públicos, pero la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega, ayer a las cuatro y media de la tarde, pidió un diferimiento de la audiencia porque presentó un nuevo informe, un nuevo informe que yo diría que contiene los mismos elementos, los mismos elementos con las mismas pruebas chimbas, y sin embargo le quiero leer al país un extracto de ello, ¿no?, de un informe de la ONA, donde dice, el ciudadano Richard Mardo, cédula de identidad 9.649.681, no recibió ningún reporte de actividades sospechosas de algún sujeto obligado donde informe sobre operaciones sospechosas efectuado por el ciudadano anteindicado. Adicionalmente se constató que el ciudadano Richard Mardo no ha enviado ni recibido transferencia desde y hacia el exterior a través de ninguna institución financiera. Todos estos documentos que presentó nuevamente ayer la Fiscal no da la razón, no da la razón de que yo creo, nosotros presumimos que inclusive engañaron a la Fiscal General de la República, porque aquí existen las mismas pruebas que ellos montaron para llevarme a un antejuicio de mérito, pruebas donde existen los cheques plasmados aquí que presentaron en la Asamblea Nacional y que decían que estaban a nombre de Richard Mardo, y hoy la misma fiscal en el informe que entregó ayer demuestra que esos cheques nunca entraron a la cuenta mía. Pero también nos hablaban de una transferencia de 200.000 bolívares que yo había recibido. Aquí está el estado de cuenta que también dice que yo nunca recibí esa transferencia. Ahora, llegar hasta este punto de fijar una audiencia sin antes revisar si las pruebas eran chimbas, sin antes pedirles copias certificadas a su deván de los movimientos. Yo soy funcionario público a partir del 5 de enero del año 2011, donde fui juramentado en la Asamblea Nacional. Nunca antes he tenido un cargo de elección popular, ni he manejado un solo bolívar de fondos públicos. Quieren colocarme contra la pared porque hemos liderizado un movimiento importante de ayudas sociales en nuestro estado, Aragua. Porque lo que no pueden hacerlo por la vía electoral, lo quieren hacer por la vía de la justicia. Pero como yo siempre he dicho, el que ayuda al pobre, el día más tarde Dios nos tenderá la mano. Estas pruebas que hoy han traído al tribunal, que demostraremos que son pruebas falsas, que son pruebas chimbas. Tener la satisfacción de brindarle la ayuda a familias muy humildes. Y quiero mostrarles solo unas pruebas, ¿no? A familias muy humildes que en un momento determinado en barrios importantes como en Maracay perdieron su hogar por el tema de la vaguada. Y que nosotros, junto a la comunidad, junto al pueblo, junto a gente honesta que nos ayuda para ayudar a los más necesitados, nosotros hemos logrado ayudar a esta familia a tener una vivienda digna. Hemos ayudado no solamente a esta señora, que tuvo un niño como muchas madres, con problemas en el riñón. Y nosotros, en el año 2009, operamos al hijo de esta señora en una clínica privada para que este niño hoy goce de salud. Estas cosas que nosotros hemos hecho en la vida nos hacen sentir orgullosos de esta lucha que estamos dando. Bien, entonces eran las palabras de Richard Marro, diputado a la Asamblea Nacional, que en el día de hoy acudió al Tribunal Supremo de Justicia a propósito de que estaba fijada la audiencia de antejuicio de mérito en su contra. Además, solicitado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega, fue diferida para el próximo 25 de junio, es lo que podemos reseñar a esta hora. Con esta información vamos a ver el paso de ustedes.